Nuestro compañero Óscar Vigil estaba pasando unos días libres en el camping de Valdemaqueda. Sobre las 11 de la mañana, todos sus ocupantes son advertidos de que se ha producido un fuego. ¿Que nos vamos a tener que ir? Pues vámonos ya. ¡Vámonos ya! Poco después, la piscina del camping se convierte en un depósito de agua para los múltiples helicópteros que acuden a abastecerse. Apenas uno levanta el vuelo, llega otro helicóptero para reponer su carga. Después acuden a soltar ese agua sobre las llamas que avanzan sin descanso hacia Valdemaqueda. El incendio adquiere tales dimensiones que la Guardia Civil se ve obligada a cerrar al tráfico la M537, que conecta a Valdemaqueda con Robledo de Chabela. Mientras, los brigadistas se afanan para sofocar las llamas, pero también vecinos que espontáneamente se unen a la lucha contra el fuego. Se hacen con ramas para apagar los pequeños focos que siguen humeando tras el paso de los helicópteros. Algunos, incluso, se acercan demasiado. Los dos chavales de allí que atrevidos son, se meten ahí en el medio. Por suerte, para los ocupantes del camping, el viento soplaba en dirección contraria, impulsando el fuego hacia Santa María de la Alameda. A pesar de ello, siguen preocupados, pendientes en todo momento de la evolución del fuego. La mayoría acude a la plaza del pueblo de Valdemaqueda hasta disponer de más información. Es muy probable que el mismo pueda regresar al campo.